La obra lavada con el chile La de que sonora temblan La de que sonora temblan La de que sonora temblan Su minotativo se roba la alfa hay que ser un cerco de viola Patear, decíamos, la de que la corta pero ya hubiera terminado así This is piaz Veterans Porque la corta Letra encerrar Y esto es un debate La corta es una corta ¿Quién es la corta? El piso es el agua El piso es un croce Aplausos ¿está bien? Te lo vas a hacer ¿Es esmante o esmante? ¿Es esmante o esmante? ¿Es esmante o esmante o esmante? ¿No? ¿Cuáles sonidos sonidos? ¿Cuáles sonidos sonidos? ¿Cuáles sonidos sonidos? ¿Cuáles sonidos sonidos? ¿Cuáles sonidos sonidos?